Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a todos a este su canal. Mi nombre es Jackie Hernández. El video de hoy es de una historia que se remonta a muchos años atrás, más precisamente a comienzos del siglo pasado. En la ciudad francesa de Poitiers vivía una familia que ocultaba un gran secreto y que no querían que se hiciera público ya que no sería bueno para su imagen y la reputación de la familia quedaría completamente manchada. La historia, que parece casi una narración de un libro de Sherlock Holmes, tiene además de este secreto una resolución novelesca de la mano de un anónimo que reveló la situación en la que se encontraba la joven. Pero mejor adentrémonos en el resumen de esta historia. Y bueno, como ya es costumbre, saben que antes de comenzar con las historias, me encanta, me fascina invitarlos a que sean parte de esta familia. Ya saben, suscribiéndose al canal para que no se pierdan todos los videos que subo durante la semana y también recordarles que pueden apoyarme dejando esos... ¿qué? Deditos arriba, compartiendo y comentando. Ya sabes, todas, todas esas cositas que tú puedes hacer del otro lado de la pantalla que son gratis, no cuesta nada y a mí me ayudan muchísimo. En pantalla te dejo todas mis redes sociales para que me sigas. Y ahora sí, entremos en la historia. Y como siempre, hay que comenzar por el comienzo. Y de antemano les advierto que sé que no voy a estar pronunciando apellidos y nombres de la manera correcta. Honestamente, ya tú sabes, de pronto se me dificulta pronunciar las cosas correctamente. Pero bueno, Blanchet Monnier nació en Poitiers, Francia, el primero de marzo de 1849, en el seno de una familia muy respetada de la ciudad. Su madre era lo que en aquel entonces se conocía como una socialité de la época, de las que solía estar en todas las fiestas, galas benéficas y cócteles elegantes de la sociedad. Si el evento era de alta sociedad, ella estaba presente. Su nombre era Louise Lenoide de Marco Nenay y su padre era Charles Émile Monnier, profesor de retórica y décano de la Universidad de Poitiers. Además, el matrimonio tenía un hijo un año mayor que Blanchet, llamado Marcel, que trabajaba como funcionario y al casarse con una mujer española de origen noble, se mudó y vivió en varias ciudades del país. Por supuesto, este matrimonio era parte de la alta sociedad, eran aristócratas locales y casi se les consideraba como de la monarquía. Blanchet tuvo una infancia tranquila, pero una adolescencia perturbadora. En su preadolescencia había comenzado a tener crisis a las que llamaron de origen místico, algunos problemas nerviosos y también comenzó a desarrollar cierto trastorno alimenticio. Y como si esto fuera poco, el carácter autoritario de su madre no era de ayuda en lo absoluto. Sin embargo, el problema en la relación madre e hija no comenzó sino hasta el momento en el que Blanchet decidió que quería casarse con una persona a la que sus padres consideraban no conveniente para la familia. La joven había seguido los pasos de su madre con respecto a su día a día, convirtiéndose en una especie de socialité que atendía a las mismas fiestas que la mujer. Esto también fue uno de los factores que los padres tomaron en consideración a la hora de opinar del elegido por ella. Ustedes se preguntarán, ¿qué tan malo podía ser el elegido por Blanchet como para que sus padres se opusieran rotundamente a este matrimonio? Bueno, si bien la joven por demás bellísima había tenido varios pretendientes, terminó eligiendo a un abogado protestante y republicano con quien tenía una gran diferencia de edad, siendo él mucho mayor que ella. El hombre vivía en una casa cercana a la familia y se encontraba en bancarrota. Cuando los padres de la joven se enteraron, se opusieron y dieron el grito en el cielo. O sea, imagínense, era completamente lo opuesto a lo que ellos esperaban para su niña, la única niña de la familia y además la menor. Pero Blanchet había tomado una decisión y no tenía intenciones de echarse atrás. A sus 26 años había encontrado el amor y quería casarse y formar una familia con él. Sus padres, por supuesto, estaban espantados y dispuestos a hacer lo que sea para impedir este matrimonio. Y como si eso no fuese suficiente para generarle un disgusto a los pobres padres de la joven, Charles Emily, el padre, recientemente había perdido su puesto como décano de letras debido a la creciente grieta entre republicanos y monárquicos, por lo que pensar en que un hombre mayor, protestante y sin dinero intentara casarse con la hija de la familia Monnier era prácticamente la peor tragedia que se podía esperar. Pero eso no era todo, realmente. O sea, fíjense, si bien no estaba comprobado, se cree que la gota que derramó el vaso en la residencia fue que Blanchet había estado embarazada de manera clandestina, lo cual quiere decir que la joven había mantenido relaciones antes de casarse. Uno de los más grandes horrores que podía pasar en aquel entonces, no solo en la familia, sino en cualquier situación con cualquier jovencita de una familia noble. Se cree que el bebé nació sin vida o que, o bueno, o que lo habrían hecho morir apenas nacido, lo cual habría que tener en mente en esta historia, ya que si fuese así, no solamente se hablaría de un secuestro, sino también de un asesinato. Yo me pregunto, ¿hasta qué niveles había llegado esta familia para proteger su reputación? Verdad o no, Blanchet en ese momento se encontraba sumamente deprimida. O sea, imagínense, ella enamorada de este hombre y los padres completamente en contra de este matrimonio. Y fue en ese momento que estos padres tomaron una dramática decisión en contra de cualquier rebeldía que la hija presentara. Decidieron encerrarla en una habitación en lo alto de la mansión donde vivían. En un principio, la idea, según se comentó, era que esto funcionara como un castigo, pero eventualmente se transformó en una prisión donde la joven vivía o simplemente existiría casi 25 años en las peores condiciones posibles. Así como lo escucharon, 25 años. Y bueno, nosotros como espectadores de esta historia podríamos creer que este es uno de esos casos en los que ambos padres toman la decisión por el bien de su hija, ¿verdad? Pues no. Todo lo contrario, la decisión de este castigo fue de su madre y su padre, que era una persona con un carácter muy débil y quizás incluso hasta aterrado de su esposa, simplemente decidió actuar a su gusto y no interferir en su decisión. Para el año 1876, Blanchet había desaparecido de la faz de la tierra. No sabían dónde se encontraba, nadie sabía qué había sucedido, sus amigos y personas cercanas no tenían noticias de ella, y por supuesto, su novio mucho menos. Claramente esta desaparición necesitaba tener una justificación decente que no mencionara el secuestro ni el motivo de los padres para algo así. Un paso en falso y todo esto podría salir a la luz. Era algo que ellos obviamente no querían. Por esto, los padres inventaron una excusa que fuese lo más verídica posible para evitar levantar cualquier sospecha. Primero dijeron que la chica estaba en un internado en el Reino Unido. En un principio esto obviamente funcionó de alguna manera, pero a medida que iban pasando los años, tuvieron que inventar otra excusa para su ausencia. Contaron que Blanchet se había instalado en Escocia y que no tenía planes de volver a la casa familiar. Mientras tanto, ellos siguieron con su vida habitual y alguna vez incluso llegaron a llorar en público para continuar con la farsa y simular que la extrañaban. Blanchet por su parte continuaba atrapada en su prisión que, bueno, como se pueden imaginar, ahora era su hogar constante. Allí su salud mental se iba deteriorando rápidamente. Tenía alucinaciones, se despojaba de su ropa y hasta se negaba a comer. Su vida continuaba siendo bajo la sombra de su madre, quien no daba el brazo a torcer y continuaba dejando a su hija consumirse a sí misma en la locura, la depresión y la falta de alimentos. Todos los empleados de la residencia también continuaron con sus trabajos con total normalidad. En su mayoría sabían lo que había pasado. Todos eran de cierta manera cómplices. Cuando comenzó la nueva década, la gente ya no preguntaba por el paradero de Blanchet. En 1882, Charles Emily falleció sin haber dicho nada al respecto de la vida de su hija y en 1885, el novio que todavía la esperaba también dejó este mundo sin siquiera sospechar qué le había sucedido a su amada. Casi 10 años después de la muerte del patriarca de la familia, Marcel, el hermano, regresó a Poitiers para estar cerca de su madre y hacerle compañía ahora que la mujer estaba viuda. Se instaló en una casa frente a la mansión familiar y estaba al tanto de toda la situación de su hermana. Marcel, por su parte, era un hombre lleno de manías y también un poco perturbado. Madame Monnier ganó siempre la jugada para seguir escondiendo a Blanchet y así nadie decía nada. Seguía siendo un secreto a voces del que participaban muchas personas y nadie rompía esa confidencialidad, incluso cuando se trataba de la vida y bienestar de una persona. Y aquí entramos en el principio del final. Una de las cosas que generó de alguna manera el principio del fin del cautiverio de Blanchet fue en 1896 cuando la mujer que se encargaba de cuidar a esta chica, Marie Poinet Fassi, dejó este mundo a una edad avanzada de la vejez, así dejando a Blanchet, que para ese entonces tenía 47 años de edad, completamente desatendida en su cautiverio. Y no fue hasta tres años después que Madame Monnier, o sea, la madre, decidió contratar dos nuevas empleadas para la casa, marcando este punto como el momento en el que el secreto familiar comenzaría a desmoronarse por completo. De manera anónima le llegó al procurador general de París, Monsieur Morolet, una carta que comenzaba de esta forma. Señor fiscal general, tengo el honor de informarle de un suceso excepcionalmente grave, me refiero a una solterona que está encerrada en la casa de Madame Monnier, medio muerta de hambre, y ha vivido en una cama podrida durante los últimos 25 años. En una palabra, en su propia inmundicia. Horrorizado, Morolet no podía creer lo que estaba leyendo, pero posiblemente la curiosidad le ganó, y de esta manera decidió alertar al comisario en jefe de Poitiers, de apellido Bouchetón, para que fuese con sus hombres y revisara la casona de Poitiers. Así, los cuatro uniformados emprendieron camino hacia allí. Eran las 5 de la tarde del jueves 23 de mayo de 1901, cuando golpearon la puerta de la mansión familiar Monnier, esperando que, bueno, alguien les abriera la puerta. El ama de llaves no pudo negarse a abrir la puerta, ya que los hombres venían con la orden del procurador y la reputación de la familia no sería un impedimento para cumplir con sus órdenes y responsabilidades. Madame Monnier se encontraba en cama a sus 75 años de edad, por lo que la empleada los mandó a hablar con Marcel, el hermano. Recordemos que éste vivía en una casa enfrente de esta mansión. Al llegar ahí, el mayordomo del exfuncionario intentó convencerlos de que no era necesario hablar con su patrón, pero esto no tuvo éxito. Marcel finalmente salió a atender a los oficiales y tuvo que acompañarlos a ingresar a la casa de muy mala gana. Al llegar, comenzaron a recorrer las habitaciones una por una, revisando cada detalle para que quedara constancia de que estaba todo en orden. Y durante la mayor parte de esta investigación, encontraron todo muy normal, en orden, nada fuera de lo común, nada que levantara sospechas, hasta que encontraron una puerta que, bueno, ésta estaba completamente sellada y trabada con una cadena gruesa y un candado resistente. Allí se frenaron todos y el oficial pidió que se abriera la puerta, o de lo contrario, llamarían al juez. Aquí no había escapatoria, habían llegado al lugar indicado. No pasó demasiado tiempo hasta que los oficiales comprendieron que habían hecho un gran hallazgo. Allí dentro se encontraba Blanche, pero ellos todavía no lo sabían. Al entreabrir la vieja puerta de madera que daba a este espacio casi herméticamente sellado, un hedor nauseabundo lo recibió inmediatamente golpeando húmedamente en sus rostros. Los agentes intentaron contener la respiración, pero yo quiero imaginar que probablemente en ese momento solo sentían ganas de vomitar. En la completa oscuridad, al fondo del desván y sobre un colchón apestoso, llegaron a distinguir la sombra de un esqueleto gris que latía completamente desnudo. No dudaron un instante en comenzar la tarea de rescate. Inmediatamente rompieron las cadenas que trababan las persianas y destrozaron la lona que cubría las ventanas de esta habitación. El sol se estrelló de lleno con la realidad en la que Blanche había vivido más de la mitad de su vida sobre la inmundicia que la acompañaba día tras día y las ratas y cucarachas que habían hecho de este lugar su refugio corrieron a esconderse. Los policías observaron entonces que esa figura que a simple vista parecía ser de alambre retorcido no era eso, sino que era una mujer. Esta mujer no llevaba puesta ropa y una mata espesa de pelo oscuro caía hasta sus tobillos y tenía como uñas garras. Estaba rodeada de restos de comida, orin, gusanos, insectos y de su propio excremento. La escena, como pueden imaginarse, fue bastante traumática, imposible de entender o de siquiera creer. Los oficiales no podían poner en palabras lo que estaban viendo en ese justo momento. Frente a ellos, una mujer que para ese entonces ya tenía más de 50 años y esta mujer estaba enseguecida por la luz del sol, cerró los ojos y solamente pudo gritar con la poca voz que le quedaba, al mismo tiempo que intentaba esconder su cuerpo debajo de una manta que apenas lograba cubrirla. Esa mujer que en algún momento había sido una de las más bellas de la alta sociedad, ahora era simplemente un saco de huesos que apenas tenía fuerza para respirar. Marcel, su hermano, reconoció inmediatamente que se trataba de Blanche, su hermana. Ese día la mujer fue rescatada del infierno en el que le tocó vivir por más de 25 años. Quizás ustedes estén como yo preguntándose cómo fue que llegó esa carta anónima a manos del procurador. ¿Acaso había sido una de las empleadas nuevas? ¿O tal vez Marcel, el hermano, actuando desde el remordimiento? ¿O quizás la misma Blanche logró hacer llegar esa carta de alguna forma? Bueno, lo cierto es que no existe una respuesta exacta a esta pregunta, pero podemos hacer una rápida línea de tiempo que comienza en el año 1901, año en el que la encargada de la mansión familiar perdió la vida. La mujer conocida como Madame Renard era la ama de llaves de la mansión y quien manejaba con mano muy dura todos los asuntos de la familia, especialmente después de la muerte de Charles Emily. Ante su ausencia, una de las empleadas de menor rango y de las más jóvenes de la casa, se tomó el atrevimiento de llevar a cabo su propio acto de rebeldía, introducir por las noches en su habitación a su amante, un teniente francés. Luego de una de esas veladas, Juliet le habría revelado al militar el oscuro secreto que se guardaba en el lático de la casa familiar. Se cree que este hombre habría sido quien envió la carta, ya que la misma llegó a manos del procurador cinco días después de que él se enterara de esta situación. A manera de karma, un romance clandestino y tal vez prohibido también, habría sido el comienzo del fin del cautiverio que escandalizó a Francia. ¿Qué pasó después? Bueno, al día siguiente del rescate, el caos, como pueden imaginarse, se sembró en Poitiers. El horror y la sorpresa llegó para todos los vecinos y los conocidos de la familia Monnier, quienes, pues, en ese momento también se estaban enterando del verdadero destino de Blanchet, a quienes muchos o todos de ellos creían viviendo en otro país. El escenario público no tardó en llegar para Madame Monnier y su hijo Marcel. Sus vecinos eran quienes la increpaban y exigían venganza y justicia por la vida de aquella joven que todos conocieron. La viuda de punta en blanco con su bata a cuadros estaba siendo arrestada a los ojos de todos los cercanos. Terminó confesando que tomó esa decisión porque le preocupaba que su hija se relacionara con un hombre al que ella llamó fracasado, ya que terminaría ensuciando el honor de su familia. Su idea era encerrarla hasta que, bueno, se pudieran de cierta manera asegurar que Blanchet no volvería a interactuar con este hombre, pero como pueden ver, esto terminó prolongándose en el tiempo, incluso, imagínense, más de 15 años después de la muerte de este susodicho o del novio de aquel entonces de Blanchet. Para limpiarse un poco de la culpa decidió decir que, en realidad, era su hija la que se negaba a salir de la habitación ya que su salud mental había empeorado mucho durante ese tiempo debido a una fiebre muy severa. Según ella, Blanchet se rehusaba a comer y vestirse, así que, bueno, pues no le quedó otra opción más que aparentemente cerrar la puerta con una cadena gruesa y un candado. Madame Monnier sufrió un infarto que terminó con su vida a tan solo dos semanas después de haber sido encarcelada y su hijo Marcel fue quien, al final de cuentas, terminó siendo enjuiciado por ser cómplice en la actividad delictiva de su madre. En ese momento también se supo que él también padecía la misma enfermedad de su hermana, Coprofilia, que, bueno, en sí esto es o lo hacía tener una atracción especial por oler excrementos humanos. Esto es algo que yo no conocía y justo en esta historia me voy dando cuenta de que existe algo así. Pero bueno, él dijo que en reiteradas ocasiones se sentaba a leer el diario en el mismo cuarto infectado en el que vivía Blanchet. Recordemos que, pues, esta habitación estaba llena de muchísimas cosas y, entre ellas, excremento. El 11 de octubre de 1901, este fue condenado a 15 meses de prisión. Lamentablemente, en esa época no existía algún item en el Código Penal que castigara la no asistencia a una persona que se encontrara en situación de riesgo, por lo que simplemente se le condenó por haber sido cómplice en el secuestro de su hermana. Marcel finalmente falleció en 1913, que para ese entonces vivía retirado en una mansión de los Pironeos. Ahora se preguntarán qué fue del final de Blanchet. En el transcurso del juicio se hizo mención de los diferentes trastornos de Blanchet, entre ellos histeria, esquizofrenia, anorexia, coprofilia y exhibicionismo. Lamentablemente, nunca fue tratada por las primeras dos condiciones en esta lista, por lo que su vida debe haber sido un tormento más grave de lo que nos podemos imaginar. Después de ser rescatada, fue llevada en ambulancia al Hotel Dieu, donde fue atendida por las religiosas. Lo primero que hicieron fue pesarla. Descubrieron con horror que el cuerpo que tenían frente a ellas no llegaba a marcar ni 25 kilos. Estaba tan debilitada que no podía sostenerse o pararse por ella misma. Posiblemente, el peso que tenía su cuerpo era solamente de los huesos. El 11 de junio de 1902, Blanchet fue trasladado a al hospital psiquiátrico de Blois. Pasó a vivir otro tipo de encierro, pero en este tiempo, ella ya estaba limpia, rapada y bien alimentada. Lamentablemente, su mente nunca volvió al mundo de la normalidad. Su tristísima vida terminó de apagarse lentamente en ese mismo hospital, el 13 de octubre de 1913, cuando ella tenía 64 años de edad. Y bueno, estamos llegando al final de esta historia. Blanchet vivió la mitad de su vida en cautiverio, enferma, maltratada y escondida del resto de la sociedad sin una mínima posibilidad de llevar una vida humana, mucho menos de conocer la felicidad. Pero al menos su historia jamás será olvidada. Años después, un autor decidió transformar esta trágica historia en una novela titulada La secuestrada de Poitiers. Y no fue la única. A lo largo de los años hubo más historias e incluso la posibilidad de llevar esta tragedia a la pantalla grande. No sirve de consuelo, pero al menos Blanchet vivirá en la mente de todos los que conocimos su historia. Y al menos su muerte no habrá sido completamente en vano. Lo que sí da mucha pena es que su amado, a pesar de haber sido catalogado como un fracasado por su madre, Madame Monnier, finalmente dejó este mundo sin saber lo que le pasó a la joven con la que él quería compartir el resto de su vida. Quizás al momento de partir continuaba con la duda o tal vez en su cabeza seguía el dolor de haber sido rechazado. Pero bueno, eso honestamente nunca lo vamos a saber. Blanchet y su amado, en mi opinión, merecían su propia historia de amor de cuento de hadas. Esta es una historia muy trágica en la cual el amor, pues no tuvo éxito, no pudo sobresalir a pesar de todas las adversidades. Es triste pensar que una madre, bueno, madre, padre y hermano estuvieran de acuerdo con hacerle esto a esta joven. Todo por no manchar el apellido, por no manchar lo que las demás personas pudieran pensar de ellos. Este estatus social que al final de cuentas no vale para nada. Yo imagino que la vida de Blanchet, pues a pesar de ser muy dolorosa en lo que es físicamente y mentalmente, fue muy dolorosa en su corazón. Quiero imaginar que ella realmente estaba enamorada de este hombre y como ya lo dijimos en la historia, ella a sus 26 años, a pesar de que los padres le dijeron que no, ella no pensaba echarse para atrás. Ustedes saben que cuando uno ama con esas fuerzas, eres capaz de revelarte, eres capaz de hacerlo inimaginable por estar con esa persona a quien tanto amas. Realmente por parte de Blanchet, es triste, es triste haberse quedado con esas ganas de haber amado a este hombre. Y por parte de este hombre, también es muy triste, muy triste que pues haya habido tantas dudas en su mente. Me quiso, no me quiso, me abandonó, me rechazó, se encontró alguien más, volvió a casarse, alguien más la hizo feliz. Y es bien triste pensar también que tal vez este hombre continuó viviendo en esta ciudad sin saber que su amada estaba en el mismo lugar donde la conoció, en esta casa donde fue pues encarcelada, privada de su libertad. Es una historia muy triste, honestamente, creo que la palabra triste la he repetido mucho en este video, pero es una pena, es una pena que esta familia haya sido capaz de hacer esto. Y no solamente la familia, sino también los empleados. O sea, imagínense cómo tú tienes el corazón de trabajar para una familia que se atreve a esto. Qué triste, qué triste, qué dolor tan grande para esta mujer. Pero bueno, como ya lo mencionamos, su historia no fue en vano. Creo que a través de libros y historias, y en este caso este tipo de videos, podemos conocer esta gran historia de amor con un final no tan feliz. Pero bueno, espero que el video les haya gustado. Déjenme saber si ya conocían esta historia. Si llegaron hasta el final de este video, déjenme este emoji que ven aquí. En pantalla les dejo mis redes sociales también. Y les recuerdo que pueden apoyarme dejando deditos arriba y también, por qué no, dejando un corazoncito en forma de agradecimiento. Ya saben que las sugerencias las leo con mucho gusto. Y bueno, eso es todo por hoy. Les mando un beso enorme y nos vemos en un próximo video. Chao. Gracias. 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 Gracias.